Bueno, yo tuve la suerte de crecer en una familia en la que todas las artes formaban parte de nuestro cotidiano, es decir, una casa en la que se respiraba literatura, música, arte, teatro. Mi padre Raúl Guarderas y mi madre María Carmen Albuja, que fueron quienes fundaron esta sala, el Patio Comedias, eran personas que desde todo el tiempo y como digo, como parte del cotidiano, estaban relacionadas con el mundo artístico. Primero por un gran amor al hecho artístico. Mi madre igual es pedagoga en literatura y mi padre un actor nato, un actor natural, con una capacidad histriónica total y completa, que actuaba todo el día, estaba representando alguna situación o algún personaje siempre. Entonces, creo que obviamente eso fue lo que me inyectó mucho para también dedicarme e inclinarme hacia lo artístico. Vivimos una gran época de la infancia en el campo y creo que ese encuentro con el campo también tuvo en mí un resultado como de sensibilizarme frente a muchas cosas, sensibilizarme el alma, el espíritu frente a la vida, frente a la naturaleza, frente a los otros seres humanos, frente a esta relación con el mundo campesino, que es un mundo bien grato, bien honesto, bien sincero, sin tantas poses como de pronto es del mundo urbano. Jardín de infantes en el campo, por suerte. Sí, en mi época obviamente de pronto no era tan obligatorio el jardín de infantes, pues se podía entrar directamente a los seis años a la primaria, entonces yo me acuerdo que no quería, no me daba muchas ganas de entrar en el proceso escolar y mi papá, que ha sido una persona así con una visión bien al estilo Rousseau, él creía mucho en la educación, en la naturaleza, entonces él me ayudó y fue mi cómplice principal a que mi mamita no me presione tanto y pueda de alguna manera formarme y crecer en el campo, que creo que fue la mejor escuela. Claro que por eso tengo buena motricidad gruesa, me puedo subir bien a los árboles y todo, pero tengo pésima motricidad fina, no me pongan ni a bordar, ni a tejer, ni a coser y tengo mala letra, porque de verdad, como viví en el campo, no desarrollé que para eso ha sido bueno el jardín de infantes, la motricidad fina. Luego estuve en la primaria, en el colegio Los Pinos y toda la secundaria también en el colegio Los Pinos. Bueno, alguna vez de chiquita estuve, hice alguna cosa que casi no me acuerdo muy bien, en el Teatro Sucre, alguna cuestión navideña, que estuve de angelito, habrá sido tres, cuatro años. Luego me acuerdo que otro evento que sin ser necesariamente histriónico, pero que yo lo asumí como tal, fue alguna vez que salí con alguna reina de Quito en algún desfile, cuando yo tenía unos ocho o nueve años y me acuerdo que me vistieron de edama antigua y salíamos en unas carrozas aladas por caballos. Hace poco vino ese recuerdo a mi mente, de esa cuestión en la que yo me acuerdo que ya me tomé con la seriedad de que estaba interpretando un personaje. Y bueno, a partir de los catorce años empecé a hacer teatro en mi colegio. De alguna manera, junto a otras dos compañeras, fuimos quienes inquietamos a que se haga un club de teatro ahí en el colegio, cuando tenía catorce, quince años más o menos. Y a partir de los diecisiete años ya me paré en este escenario, en el del Patio de Comedias. La primera obra así de corte más profesional que la presenté al público se llamaba La Lección de la Luna, era un texto de Alejandro Sievekin, un dramaturgo chileno, una obra infantil. Esa fue mi primer despliegue en el escenario. Después de eso continué haciendo varios proyectos aquí, presentándome en varias obras aquí en el Patio de Comedias. Me fui a estudiar fuera cuatro años en Estados Unidos y ahí hice también teatro como carrera secundaria, hice un minor en teatro. Y también hice varias obras de teatro allá, teatro musical, teatro en inglés, teatro en español, teatro en francés. Es decir, tengo mis créditos como minor, que le llaman los gringos, en teatro. Entonces sí estudié, efectivamente sí me formé también en estos cuatro años que viví en Estados Unidos. Tengo como un buen número de créditos, por decirlo así. Luego me continuó mi formación, pero no tengo un título, eso sí, no tengo una licenciatura, ni una maestría como actriz, ni nada por el estilo. Creo que mi academia principal han sido las tablas, el escenario. Creo que esta obra, fenómeno de la famosa Marujita se ha muerto con leucemia, que hemos hecho 2.500 funciones o ya no sé cuántas, ya hemos perdido la cuenta. Por ejemplo, el mantener tanto tiempo un personaje sobre el escenario, una misma obra sobre el escenario, ha sido una de las enseñanzas más grandes que he tenido, una verdadera academia. Y no solo esa obra, todas las obras en las que he trabajado, para mí siempre ha sido un objetivo el que las obras hagan un proceso frente al público. Yo en la universidad estuve en Estados Unidos dos años en Carolina del Norte, en un pequeño college, así pequeñito, que se llamaba Meredith College, y luego dos años en The American University en Washington DC, que esa fue una experiencia súper, 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 súper grata para mí, porque era una universidad recontra cosmopolita, en la que hay una gran, gran, creo que una de las universidades con mayor número de estudiantes extranjeros y de profesores extranjeros. Entonces, era una universidad en la que yo recorría los corredores de la universidad y oía todos los idiomas, veía todas las razas, tenía profesores hindúes, egipcios, uruguayos, jamaiquinos, gente de todo lado. Y creo que a mí eso me abrió mucho el mate, como se dice, la cabeza, a vivenciar muchas cosas muy ricas a nivel de conocimiento de otras culturas, de otras idiosincrasias, de otras formas de ser, de otras filosofías, de otras religiones. Tengo una licenciatura en ciencias internacionales que no me ha servido de mucho, bueno, me ha servido como cultura general, digámoslo así, y cuando volví al Ecuador con esta licenciatura me resultó un poco complicado conseguir trabajos en esas áreas, hice ciertos proyectos así con ONGs, hice un posgrado en la Flaxo sobre investigación científica, entonces trabajé en algunos proyectos de investigación con algunas ONGs, pero nunca dejé de hacer teatro, desde los 17 años que me subí por primera vez a este escenario aquí en el patio, nunca más me volví a bajar del escenario, es decir, paralelamente a cualquier estudio, a cualquier trabajo, a cualquier cuestión, seguí siempre trabajando. En el 88, 87, 88 volví al Ecuador y me volví a involucrar con este proceso del teatro, ahí junto a mis compañeras marujas hasta la presente fecha, junto a Elena Torres, a Marta Armaza, a Guido Navarro, el director de La Marujita también, nos juntamos, antes de montar La Marujita, alrededor de la dramaturgia de Luis Miguel Campos, que es un dramaturgo ecuatoriano a quien quiero y respeto mucho porque tiene una gran versatilidad en sus textos como dramaturgo, de pronto son más conocidas sus obras menores, como él mismo las dice, como la misma Marujita se ha muerto con leucemia, o la obra original de la que salió en la Azuquillo, del rabo de paja de la Anita Azuquillo, pero tiene obras para mi gusto muy bellas, con contenido histórico, montamos nosotros también Tetragrama, que es una obra de Luis Miguel Campos, alrededor de Luis Miguel también fue un buen tiempo de esta búsqueda alrededor de la dramaturgia ecuatoriana, y luego en distintas temáticas como patio comedias nos ha interesado mucho como mujeres los temas femeninos, hemos montado muchas obras que han tenido que ver con eso, como El Eterno Femenino de Rosario Castellanos, los monólogos de la vagina de la Eve Ensler, bueno obviamente todas las obras que hemos montado con los personajes de las marujas, desde La Marujita se ha muerto con leucemia, las marujas que viejas para verde, las marujas entre memorias y efemérides, las marujas navideñas. Un monólogo muy lindo al que le quiero mucho, que es El Diario Íntimo de un Adolescente, C. Disicuta, una obra que hice con María Beatriz Vergara, Quito Conca, un texto del Pequiandino, con música en vivo de Sal y Mileto, Los Moros en la Azotea, también otra obra de Pequiandino, entonces he tenido la suerte de trabajar con distintos directores, con distintos compañeros y compañeras en escena, recientemente estuve el año pasado con, hace dos años, con la Casa de Bernard Alba y el año pasado con la Lisístrata, este es un proyecto de montar obras de teatro clásico, con otras compañeras de actrices que vienen de distintas trayectorias, de distintas experiencias teatrales y ha sido muy grato juntarnos en esta propuesta de hacer teatro clásico, de alguna forma fortalecer el teatro clásico en el Ecuador, entonces creo que he tenido una suerte de tener una experiencia bastante variada también. He hecho también un montón de talleres con distintos directores, directoras nacionales, extranjeros, he hecho talleres aquí en el Ecuador, fuera del Ecuador, una experiencia bien grata fue en Suiza, en Lugano con el Teatro del Erradici, con la maestra Cristina Castrillo y he tenido, bueno, lindísimos maestros, tanto aquí en el Ecuador como fuera del Ecuador y he hecho, no paro de hacer talleres hasta la presente fecha, que estoy un poquito grande, siempre creo que para mí la formación no termina, no concluye en el teatro. Para mí uno de los procesos más lindos y más gratos es la confrontación con el público, es decir, para mí no hay teatro sin público, efectivamente, no se cierra el juego si es que no está el público también. Y creo que el público en ese sentido también ha sido un gran maestro para mí, es a través de esta interrelación, de este juego de complicidad con el público, que he ido midiendo cómo las obras o los personajes funcionan más o menos, ¿no? Entonces el público ha sido un maestro también para mí y las tablas, el estar en constante ejercicio actoral creo que ha sido también, me ha dado muchas herramientas. Yo debo confesar que me, de alguna manera me he mal acostumbrado a que el público conmigo, con mis personajes, ha sido siempre súper cálido, súper entregado, súper abierto, súper dispuesto. El 99.9% de las veces. Digo, me he mal acostumbrado en el sentido de que a veces me ha pasado que espero de alguna forma esa reacción, ¿no? En el caso de la comedia como esa primera carcajada, ¿no? Entonces del rato que, ah, ya siento alguna expresión del público que a veces puede ser una respiración, que a veces puede ser una risa o simplemente la energía del público, ya me relajo y me entrego. Y se convierte en un acto de amor, eso es lo que es. Entonces, siento que la relación con el público y en mí personalmente, no solamente ha sido una relación desde lo artístico, desde lo profesional, desde lo ético, sino desde lo afectivo, muy fuerte. Y yo siento un gran amor de parte del público. Y yo también hago un gran ejercicio de amor el momento en que me subo al escenario. Entonces, es uno de los canales más bonitos que de verdad me llena, me ha llenado el amor del público, el cariño del público, me ha llenado, por suerte no el ego, por suerte no solo la cabeza, sino mucho el corazón. Me ha llenado el alma. Cada demostración de afecto del público me ha llegado directo al corazón y ahí lo tengo muy almacenado. Entonces, me siento muy privilegiada en ese sentido, muy bendecida, muy afortunada de tener esta relación amorosa con el público. Es un acto de amor el teatro y siento eso. Un poco viendo lo que acontecía con mis papás, que ellos, mi papá y mi mamá, trabajaban en el campo, en la cuestión de la agricultura, ganadería, etcétera. Y cuando venimos a vivir a Quito y se construyó esta sala que era como, para mi papá siento yo, que era como la tabla de salvación, ya que no tengo campo, por lo menos tendré escenario. Entonces, fue como la tabla de salvación este espacio. Ahí yo veía que para ellos era no solo un doble trabajo, sino una doble inversión en términos económicos, que no es que tener una sala de teatro no implicaba un gran negocio, ni era una cuestión que se sostenía, sino que más bien había que sostener. Y ser actor o ser actriz en los años 80, que yo estudié en la universidad, entre el 84 y el 87 que estuve en la universidad, en el Ecuador, y creo que en muchos países del mundo no era tan, no era una cuestión como tan rentable, por decirlo así. Y yo tenía como uno de mis principales objetivos en la vida, ser una persona independiente y ser una persona libre. Entonces decía, si yo estudio solo teatro, voy a ser parásito de mi casa, vivir en la casa de papito y de mamita, no voy a poder hacer algo que para mí en ese entonces, en esa época adolescente, era importante que, por ejemplo, era irme a vivir sola. Era algo que yo consideraba que era parte de generar mi independencia. Entonces decía, si yo no soy autosustentable, si no soy autosuficiente económicamente, no voy a poder hacer esto. Teatro no voy a dejar de hacer. De eso estaba convencida. Y recuerdo que el último año en la universidad, recuerdo que todos mis amigos más cercanos que me conocían, me decían, Juana, no te engañes, no te engañes, lo tuyo sí, las ciencias internacionales, te va bien, presentas buenos proyectos, buenas ideas, te sacas buenas notas. Pero me decía un amigo panameño muy querido, me decía, yo veo que toda tu pasión, toda tu vida está en el escenario, ¿por qué no estudiaste teatro? Me decía él. Y yo le decía, ya no me digas esto porque ya me falta solo un semestre y voy a terminar, y ya no me quiero hacer lío, ¿no? Creo que pasa por esos propios prejuicios que tiene uno mismo frente al arte, y que pasa por esa cuestión de que no nos han educado con ese criterio, ¿no? Ahora yo hago eso con mis hijos y yo hago eso con mis alumnos y hago eso con todas las relaciones que pueda tener a nivel de instituciones educativas. Es decir, señores, el arte no es una materia optativa. El arte puede ser una profesión. Y no solamente que para muchos puede ser una profesión, sino que el arte es indispensable para todos los seres humanos. Que definitivamente encontré en el teatro un espacio de libertad, un espacio de independencia, y lo más importante para mí, un espacio de juego. Porque siempre que me remito a esta nota, a esta cuestión de mi infancia, que fue una infancia de verdad muy, muy, muy grata y muy feliz, lo que yo no quería perder en mi adolescencia me costó convertirme en un adulto. Yo no quería convertirme en un adulto. No me gustaba el mundo de los adultos. Veía el mundo con mucha responsabilidad, con muchos poses, clichés, estas actitudes de poder, de egos, de no sé, me parecía un mundo medio retorcido ese. Yo quería seguir jugando. Y creo que empecé a hacer teatro en el colegio a los 14 años, porque me di cuenta en esta situación de ser ni de aquí ni de allá, en esta edad compleja en que uno no es ni niño ni adulto. Y yo dije, yo preferiría, si me dan a escoger, yo preferiría seguir siendo niño. Y encontré en el teatro un espacio para seguir jugando a los 14 años. Y ese es, por eso creo, que definitivamente el espacio de explorar existencias de otros seres como son los personajes que me ha tocado caracterizar me ha dado mucha posibilidad de juego, mucha posibilidad de independencia y mucha posibilidad de libertad. Y creo que he logrado de alguna manera construir en gran medida eso que ha sido para mí importante en la vida, ¿no? Mi independencia y mi libertad, ¿sí? Los minutos o segundos que acontecen después de que se da la tercera y última campanada está el apagón y yo voy a entrar al escenario o estoy dentro del escenario y voy a, va a encenderse la luz para empezar el rito con el público. Esos momentos yo creo que son exactamente igual como cuando un clavadista se va a lanzar de una peña alta a su clavado, como cuando un...